...mencionado huelgo... ...hay que tener dos bloques... ...sí, porque hay varios bloques en el bloque... ...vas a encontrar varios en Chañar... ...localidad Chimpán... ...bloque 1... ...promedio primera generación... ...tiro de 79... ...acosecha 2,5% de daño... ...el bloque... ...la marca... ...bloque 1... ...1,30... ...2,35 de promedio acosecha... ...Chañar 2... ...les veo el remedio final... ...1,88... ...Villa Regina 4, 0,79... ...Villa Regina 9, 0,75... ...Allen 4, 0,71... ...Chichinares 4, 0,7... ...Villa Regina 8, 0,65... ...Centenario 1, 0,53... ...Roca 5, 0,43... ...Vista Lebre 2, 0,37... ...Villa Regina 10, 0,35... ...Chichinares 2, 0,33... ...Chaniar 3, 0,30... ...Bueno, huelgo... ...lo que es 0,4... ...así se denomina... ...0,24... ...Chaniar 4, 0,21... ...Chipoletti 3, 0,18... ...Roca 2, 0,17... ...Chaniar 1, 0,06... ...0,6... ...y... ...Chaniar 5, 0,0... ...0,4... ...y me decía que Roca... ...No te acordás...